Empecé en el mundo de la programación hace más de 10 años y a día de hoy me dedico de forma profesional a desarrollar software con Laravel utilizando PHP. En este vídeo quiero compartir contigo lo que para mí es el mejor entorno para desarrollar con Laravel por la experiencia que tengo y por todos estos años que he estado probando diferentes opciones. Yo actualmente tengo tres equipos, un equipo Windows que es en el que me encuentro, tengo un Mac y tengo otro equipo que es un Linux con una distribución Ubuntu. Y me gusta trabajar con los tres de vez en cuando para no perder la forma de trabajar con cada uno de ellos y conocer cómo se programan cada uno de ellos porque al final es interesante estar en cada uno de los sistemas que tenemos hoy en día, de las plataformas que tenemos y personalmente me gusta trastear un poco con todo. Lo que quiero compartir contigo en este vídeo es lo que para mí es el mejor entorno de desarrollo para trabajar con Laravel Framework por muchos motivos. No me voy a centrar en IDEA ni nada de esto, simplemente me voy a centrar en lo que es el servidor y todas las herramientas, todos los servicios que podamos necesitar. PHP, MySQL, trabajo con Redis, correos electrónicos, etc. Una solución completa que te sirva para desarrollar de forma profesional y también decirte aquellas que no debes utilizar por muchos motivos porque realmente son muy malas opciones para trabajar con Laravel. Si bien es cierto que esas opciones pueden ser muy interesantes para trabajar con PHP cuando estamos iniciando, son realmente malas opciones cuando estamos trabajando con Laravel Framework. Vamos a empezar por la primera que no recomendaría para trabajar con Laravel Framework y antes de nada decir que me parecen todas buenas opciones y que son herramientas maravillosas y que tienen un gran recorrido, que son de confianza pero que para Laravel no funcionan, no sirven directamente y te voy a dar los motivos. Aquí por ejemplo tenemos XAMPP que te dice que te instala un servidor Apache, MariaDB, PHP y Perl y ya puedes ver que la versión que tiene más actualizada es la 8.2 y está bien pero actualmente tenemos la 8.3 ya y aquí no tenemos la opción de descargar la 8.3 pero no solo eso, en Laravel cuando trabajamos si no tienes demasiada experiencia a lo mejor no lo sabes pero cuando gestionamos colas de trabajo y otros procesos muchas veces necesitamos trabajar con Redis y aquí no podemos instalar Redis, lo tenemos que instalar por ejemplo de forma separada y eso ya es un problema porque si no eres muy hábil llevando a cabo la instalación de este tipo de servicios en tu equipo puedes tener muchos problemas, así que este sería un primer handicap. Otro handicap, tampoco tiene la posibilidad de enviar correos electrónicos porque al final lo que te ofrece es Apache, MariaDB, PHP y Perl pero ¿qué pasa con el envío de correos electrónicos? Tengo que buscar otra solución para que se envíen los correos electrónicos así que ya tengo que buscar dos herramientas adicionales para poder llevar a cabo por ejemplo el trabajo con colas utilizando Redis y el envío de los correos electrónicos porque no los voy a enviar a un destinatario final real lo quiero hacer en un entorno de desarrollo con herramientas que ya existen así que ya tendría dos problemas para poder llevar a cabo un desarrollo muy sencillo con Laravel Framework que si bien me puedes decir que puedes instalar estas cosas y que las puedes utilizar, por supuesto que sí, yo te digo que sí que las puedes utilizar, por supuesto las puedes instalar pero no es la mejor opción porque ¿para qué manchar tu equipo con instalaciones adicionales cuando no es necesario realmente? Punto a favor decir que es multiplataforma Windows, Linux y Mac pero aún así no es una herramienta nada recomendable para desarrollar con Laravel Framework así que por favor no utilice XAM para desarrollar con Laravel ya que tienes opciones mucho mejores como te voy a mostrar a continuación Ahora la siguiente pestaña que es MAMP, más o menos lo mismo, MAMP el problema es que directamente por ejemplo no está disponible para Linux así que está disponible para Windows y para Mac y si bien es cierto que es una herramienta bastante buena que a mí personalmente me gusta mucho y cuando he tenido que utilizar alguna para explicar alguna cosa en algún curso como por ejemplo cursos de PHP también es cierto que para Laravel Framework no sirve porque volvemos a lo mismo no tenemos el trabajo con los correos y no tenemos el trabajo con Redis y no tenemos otras cosas que son realmente necesarias cuando estamos desarrollando con Laravel Framework y porque vuelvo a decir, tenemos herramientas muchas mejores para poder trabajar con Laravel así que también descartaría MAMP por todos estos motivos, no me parece que sea la mejor opción ni de lejos para trabajar con Laravel La siguiente, WAMP Server, bueno aquí todavía estamos más limitados porque esto solo es para Windows y si bien es cierto que te da Apache, PHP y MySQL también es cierto que utiliza PHP MyAdmin por defecto que me parece una herramienta muy obsoleta para los tiempos que corren hace años que no utilizo PHP MyAdmin, lo utilicé cuando empezaba en el mundo de la programación pero de verdad, hoy en día existen herramientas que le dan 100.000 vueltas a lo que es PHP MyAdmin porque es muy fácil encontrarlas, una de ellas gratuita, por ejemplo, Workbench te descargas Workbench que es gratuito y tienes ahí un montón de cosas para poder trabajar con bases de datos es súper liviano, creo que es multiplataforma y lo puedes utilizar de una forma muy profesional porque te permite hacer incluso ingeniería inversa para crear tus diagramas y es muy fácil de utilizar, así que ahí tendrías una opción muy buena Yo personalmente utilizo todos los productos de JetBrains, que es en este caso para gestionar las bases de datos DataGrip, me parece que es hoy en día de las mejores opciones para la gestión de bases de datos y los productos de JetBrains son para mí los mejores que hay para el mundo de la programación tiene un montón de ideas y un montón de cosas que son realmente interesantes pero sin desviarnos del tema, WomServer no es la mejor opción ni de lejos porque está limitado a Apache, PHP, MySQL, seguimos teniendo los problemas que teníamos anteriormente y además solamente es para Windows, así que no es nada recomendable Dicho esto, las tres herramientas que acabo de mencionar son tres herramientas maravillosas que funcionan para otros tipos de desarrollos, pero no para Laravel Framework Ahora vamos a la siguiente que es Laragon y Laragon ya parece que sí que tiene mucha mejor pinta porque ya es una herramienta que parece que está más pensada para Laravel Framework pero realmente no es así, también abarca otras cosas como por ejemplo el desarrollo con WordPress así que no es exclusivamente para Laravel una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que solo está disponible para Windows así que aquí ya tenemos un hándicap importante si bien es cierto que está muy pensado para Laravel y que ofrece muchas cosas también es cierto que estamos muy limitados ya solo porque no es multiplataforma solo está disponible para Windows si nos fijamos en la sección de descargas fíjate que te dice que se puede migrar de WAMP, se puede migrar de XAMP y lo que te están viniendo a decir que son mejores opciones que WAMP y XAMP y estoy de acuerdo, son mejores opciones que WAMP y XAMP para trabajar con Laravel y con otras muchas herramientas porque ofrece mucho más pero también te digo que está limitado también aquí las cosas buenas, tienes Apache, tienes Nginx, también ya tienes dos servidores tienes MySQL, tienes PHP 8, tienes Redis, tienes Mencache, tienes Node, tienes NPM y tienes Git así que tienes muchas opciones en la versión completa pero vuelvo a lo mismo, no es multiplataforma y para mí esto es un handicap muy importante y como puedes ver en la sección de tutoriales también te dice que puedes instalar Redis como crear un blog con Rails, Django y Flask así que abarcan mucho, así que no es exclusivo para Laravel y si no es exclusivo para Laravel seguramente tampoco es la mejor opción pero vuelvo a decir, es una muy buena opción pero yo no la recomendaría para trabajar de forma profesional con Laravel Framework Laravel Ballet lo he utilizado durante mucho tiempo y es un entorno minimalista te ofrece muy poca cosa al final y tienes que instalar bastantes cosas pero bueno, funciona bastante bien aquí lo que te dice es que esto va a estar corriendo con Nginx, va a utilizar DNS Max y al final te va a crear, bueno, entornos .ts en tu, dominios .ts en tu entorno local para que puedas trabajar fácilmente está bien, pero le faltan muchísimas cosas bien, es una buena herramienta, solo disponible para Mac así que aquí ya tenemos un handicap importante es un problema que solo esté disponible para Mac pero bueno, es una opción que yo he utilizado durante mucho tiempo muy liviana, muy minimalista pero como digo, le faltan muchas cosas y no es un entorno de trabajo completo ni mucho menos así que a día de hoy tampoco recomendaría esta opción por todos estos motivos porque le faltan muchas cosas, no es un entorno completo y encima solo es para Mac y casi nadie tiene Mac hoy en día son equipos realmente caros y normalmente trabajamos en Windows o en Linux Laravel Heart este es un producto de Bayon Bayon Code en este caso, aquí tienes la plataforma de ellos y es uno de los productos que tienen este producto que te estoy mencionando ahora mismo que es Laravel Heart es un producto, como te digo, de Bayon Code en colaboración con Laravel Framework bien, así que es un producto que está creado por ambos cosas buenas está disponible para Mac y ahora en marzo también se lanza la versión para Windows sigue faltando la versión para Linux así que ya tenemos un problema cumple con muchísimas cosas es una herramienta que está detrás del equipo de Laravel así que se supone que es una muy buena opción me imagino que a nivel de servicios tiene que tener un montón de servicios podemos seguir bajando y vemos que puedes hacer bastantes cosas como por ejemplo hacer dumps para ver la información algo parecido a lo que haces con Laravel Ray que tenemos un vídeo en el canal de YouTube si no lo has visto muy interesante puedes hacer debug porque ya viene instalada y configurada bastantes cosas podemos ejecutar múltiples versiones de Node.js pero esto no es nada que no nos ofrezca NVM porque al final es simplemente utilizar NVM para decir la versión que queremos utilizar así que eso ya lo podemos hacer hoy en día también de forma sencilla aquí podemos manejar los servicios con una interfaz visual que esto también se agradece podemos ver que podemos utilizar Melisearch Redis, MySQL, Minayo me imagino que podemos utilizar MailPit o cualquier otra cosa aquí tenemos las variables de entorno así que ya Laravel está detrás de esto se nota porque ya te ofrece un montón de cosas para poder trabajar de forma profesional con Laravel Framework y con un entorno mucho más completo sigue faltando entorno para Linux pero bueno, puedes ver que tenemos un montón de opciones y de funcionalidades para poder trabajar así que bueno, Handicap, el precio si bien podemos utilizar la versión básica que nos ofrece PHP, Jinx, DNS y Node.js nos faltarían todas estas cosas de aquí como por ejemplo pueden ser los servicios bien, así que ya tenemos un Handicap importante pero bueno, si quieres apoyar el proyecto de Laravel me parece súper interesante yo siempre que puedo lo hago utilizando los servicios que ellos ofrecen pues es una opción muy buena aquí tenemos, como puedes ver, una herramienta ya de uso profesional con el Handicap de que nos falta en este caso Linux pero además de eso también tenemos que pagar una licencia que para mí no es cara porque lo que ofrecen es una maravilla pero vuelvo a lo mismo falta Linux y a mí ya con eso ya tengo algo que no me termina de ayudarme a decidir bien así que bueno, esta sería otra herramienta que sería Laravel Herd súper interesante Laravel Homestead esta herramienta la utilicé durante un tiempo y sinceramente se me hizo bola porque trabaja con VirtualBox y Background y al final es algo así como crear máquinas virtuales y tú vas trabajando ahí y bueno, parece que sí pero a mí se me hizo bola y realmente no me gustó su funcionalidad me pareció súper compleja luego cuando la tienes instalada y configurada todo bien pero llevar a cabo la instalación inicial y todo eso realmente me parecía bueno, la documentación es muy gigante es muy grande y tienes que hacer muchas configuraciones pero bueno es una herramienta de uso profesional sin duda tienes un montón de servicios y de configuraciones que puedes utilizar como podemos ver se puede ejecutar en Windows, en Mac o en Linux así que ya tenemos aquí un paso a favor importante porque es multiplataforma y lo podemos utilizar en cualquier equipo en el que nos encontremos y aquí podemos ver el software que viene incluido y software opcional bien, así que esto vendría incluido por defecto fíjate todo lo que te viene Benestag, MailPit ng-rock para poder trabajar con entornos compartidos vp-cli mysql 8 ngs versiones de php con 8.3 git redis memcachet en definitiva un montón de cosas que hacen que este entorno sí que sea un entorno de uso profesional 100% pero como te digo a mí en su día se me hizo bola y decidí no utilizarlo y optar por otras opciones pero esta sin duda es una de las mejores opciones que tenemos para trabajar con Laravel Framework como entorno de desarrollo la siguiente sería LaraDoc LaraDoc utiliza Docker directamente entonces lo que vamos a estar haciendo es utilizar contenedores con Docker vamos a crear imágenes volúmenes y vamos a poder añadir y quitar todas aquellas herramientas en forma de servicios que necesitemos para nuestros proyectos si venimos al Getting Started veremos que tenemos aquí la posibilidad de crear la configuración para un proyecto individual y para múltiples proyectos así que podemos instalarlo y utilizarlo para un proyecto individual o para múltiples proyectos así que es realmente interesante nosotros en la plataforma en un curso hace un tiempo ya utilizamos esta herramienta explicamos cómo utilizarla y realmente es muy interesante aprender a trabajar con ella concretamente en el curso de Docker de la plataforma y vimos cómo lo podemos utilizar y que realmente tiene un montón de opciones para trabajar con Laravel de forma profesional si seguimos bajando veremos que a través de una sencilla configuración podemos hacer un montón de cosas además aquí tenemos la documentación que es una documentación realmente grande donde nos explican los servicios que tenemos disponibles cómo utilizarlos cómo quitarlos y en definitiva podemos hacer un montón de cosas y lo que es para mí más importante trabaja con Docker que Docker al final es algo que nos permite en nuestro entorno poder instalar todos aquellos servicios que podamos utilizar PHP, Redis, MySQL, MariaDB Engine lo que sea lo podemos instalar sin manchar nuestro entorno lo podemos eliminar en cualquier momento y queda todo completamente aislado de nuestro entorno de trabajo no tenemos que andar con instalaciones que perjudiquen a nuestro equipo ni nada parecido que ese es el punto clave para desarrollar de forma profesional para mí hoy en día en Laravel y en cualquier otro lenguaje de programación o framework y finalmente llegamos a la que para mí es la mejor herramienta que existe hoy en día para desarrollar con Laravel framework que es Laravel Sile 100% gratuita multiplataforma podemos trabajar en Windows en Mac en Linux sencillo liviano simplemente necesitamos tener instalado en nuestro equipo Docker Descope o Docker Compose depende de lo que vayamos a utilizar en el sistema en que nos encontremos mejor dicho y como podéis ver lo vamos a poder utilizar en el sistema en el que nos encontremos si venimos al proceso de instalación de una aplicación en Laravel en la documentación de Laravel veremos que ya tenemos varias opciones para poder empezar y una de ellas es Docker Installation using Sile y aquí nos dice en Mac en Windows y en Linux si vamos a ver cada una de ellas por ejemplo en Mac nos dice que no tenemos que hacer nada simplemente instalar Docker Descope que es la herramienta de escritorio de Docker y una vez la tenemos instalada podemos ejecutar este comando para crear nuestro proyecto donde además con un interrogante query string quit y el nombre de los servicios podemos añadir o quitar servicios para que podamos configurar y personalizar al 100% todas las herramientas que queramos aquí podemos manejar las versiones de PHP si queremos instalar un tipo de base de datos u otro los servicios que vayamos a querer instalar para gestos de correos para Redis o para cualquier otra cosa y en definitiva a través de Docker que hay un millón de imágenes podemos instalar todos los servicios que nosotros queramos para poder utilizarlos en nuestra aplicación sin que tengamos que complicarnos la vida con instalaciones complejas y absurdas hoy en día todo eso ya no es necesario si venimos a la sección de Linux veremos que lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando que nos dicen docker context use default y a partir de ahí ya podemos ejecutar curl para poder crear un nuevo proyecto utilizando Docker el cual va a crear nuestro proyecto exactamente igual que si estábamos en Mac así que no tenemos que hacer realmente nada en este caso si tenemos estando en Linux vamos a tener instalado Docker Compose ya anticipadamente y a continuación simplemente por hacer esto ya vamos a poder crear nuestro proyecto y lo vamos a poder tener 100% configurado con todo lo que podamos necesitar y finalmente si estamos en Windows lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos instalado Docker Scope y además que tenemos Windows Subsystem para Linux WSL2 instalado y habilitado bien esto es un pequeño handicap pero si tienes alguna duda hazmelo saber porque puedo crear un vídeo completo acerca de cómo instalar y configurar WSL2 en un equipo Windows que es en el que yo me encuentro y como yo trabajo hoy en día cuando estoy en Windows así que si tienes alguna duda hazmelo saber y podemos hacer un vídeo explicando desde cero cómo llevar a cabo esta configuración y además puedes ver que una vez tenemos todo esto listo ya directamente podemos utilizar un terminal Linux y ejecutar el comando curl-s hdps el nombre de la aplicación bash y esto va a crear el proyecto exactamente igual que si estuviéramos en Linux si estuviéramos en Mac así que siempre vas a trabajar exactamente de la misma forma y en Linux aunque no está la herramienta oficial Docker Desktop también la podemos instalar de una forma bastante sencilla si buscas en Google verás que hay tutoriales donde te explican cómo hacerlo y puedes conseguirlo así que bueno como digo tenemos un montón de opciones para poder trabajar con Laravel pero para mí sin duda lo mejor es hacer uso de Laravel Sile porque es muy fácil es muy liviano trabaja con Docker lo puedes gestionar todo a través de contenedores de imágenes y de volúmenes y puedes tener un entorno 100% profesional y lo más importante de todo que se me olvidaba decir gracias a Docker y a la configuración de los archivos de los servicios que vayamos definiendo son entornos que cuando estás trabajando en equipo son muy útiles porque si tú trabajas con XAMPP o con MAMPP o con WAMPP o con Laragon o con cualquier otra cosa ¿cómo compartes con tus compañeros tu entorno de trabajo? no puedes compartirlo le puedes decir mira trabajo con PHP 8.1 y con MySQL 8 para Redis estoy utilizando esto le puedes ir diciendo pero ¿qué tiene que hacer? ¿buscarse esas versiones y instalarlas en su equipo también? es una locura en cambio trabajando con Docker y en este caso con Laravel Sile puedes publicar el archivo de configuración en este caso el Docker Compose en el servidor en el repositorio y simplemente siguiendo los mismos pasos que puedes hacer tú que es SileApp-D se va a generar el contenedor se van a generar los servicios con todo lo necesario se bajarán las imágenes se crearán los volúmenes y van a trabajar exactamente con las mismas herramientas que tú pero no solo eso sino que cuando vayas a un entorno de producción sabes al 100% todas las herramientas y todas las versiones que vais a estar utilizando así que aquí ya no hay confusión porque luego esas otras cuando subes a un entorno de producción y publicas tu aplicación si no sigues las mismas herramientas que estás utilizando en tu entorno local es más que posible que tengas problemas de compatibilidad así que por todos estos motivos utiliza Docker para tu entorno de trabajo utiliza Laravel Sile si estás desarrollando con Laravel y no utilices ni XAM ni MAM ni WAN ni Laragon ni Valet ni nada de esto a partir de ahí todas las demás me parecen muy buenas opciones Laravel Hirt Laravel Comsteed o LaraDoc las que me parecen mejor sin duda son LaraDoc y Laravel Sile y la que me parece mejor como te estoy diciendo es Laravel Sile por todos los motivos que te he estado explicando Docker de Scope al final es lo que estás viendo es una interfaz donde puedes gestionar las herramientas que vayas a utilizar en mi caso fíjate el curso de Laravel 11 que ya tengo desarrollado y que tengo que empezar a grabar utiliza estos servicios el primero de ellos es Bookregator que tenemos un vídeo en el canal de YouTube donde explico que es y es súper interesante es una herramienta de debug que nos permite hacer infinidad de cosas de una forma muy sencilla y gracias a Docker lo podemos instalar con Docker Compose de una forma realmente fácil luego lo que es el entorno de Laravel con PHP 8.3 y lo que podamos necesitar MySQL y MyPit para el envío de correos electrónicos y si necesito añadir alguna cosa más como Redis pues lo puedo instalar y no tengo que ensuciar mi equipo con instalaciones ni mirar como se instala en Windows o como se instala en Mac o como se instala en Linux ni nada parecido todo funciona igual con Docker con contenedores servicios imágenes volúmenes en definitiva todo de una forma muy fácil muy centralizada y para cualquier plataforma en la que nos encontremos así que nada espero que te haya parecido interesante este vídeo ni mucho menos es para criticar otras herramientas que ya existen simplemente para que no pierdas el tiempo utilizando herramientas que no tienes que utilizar en Laravel Framework como vienen a ser las tres primeras que son Shamp MAMP y WAMP por favor no utilices ninguna de esas cuando estés trabajando con Laravel porque es un paso atrás y cuando tengas experiencia te darás cuenta de que esto realmente es así que si bien son herramientas muy interesantes para trabajar cuando estamos empezando una vez queremos dar el salto a lo profesional esas herramientas no pueden estar en nuestros equipos tenemos que optar por herramientas mucho más profesionales que nos permitan llevar a cabo cualquier funcionalidad sin complicarnos la vida en exceso así que nada gracias por tu tiempo espero que te haya gustado el vídeo déjame un comentario si tienes algo que decir y nos vemos en próximos vídeos un saludo